19 de octubre de 2021, Santa Laura, Reino de España. Se acerca el otoño. Disfrutamos de una temperatura más bien primaveral estos días, pero en breve ya empezaron a caer las mínimas, a un grado, etc. Para que se cumpla más o menos el refrán, que dice Por los santos, la nieve en los altos. Mientras tanto, mirad qué maravilla. Aupa, siempre aupa. Viva España y viva el rey. Y viva el orden y la ley. Viva España y viva el rey. Viva España y viva el rey.